Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Disculpen la voz, Theory y yo hemos estado algo enfermos, pero hacemos lo mejor posible. Vamos a hablar de Hogwarts Legacy, el videojuego de Harry Potter que va a llegar en los próximos días. Específicamente, vamos a ver a todos los héroes, profesores y villanos del juego. Describiremos quiénes son, lo que sabemos sobre ellos y, para mi propia curiosidad, cómo podrían encajar en el canon de Harry Potter. Comencemos. Los villanos. Comencemos con todo. Vamos a presentarles a los antagonistas de Hogwarts Legacy, Ranrock. En Hogwarts Legacy, Ranrock es un duende que es el villano principal. Tiene el plan de rebelarse contra el Ministerio de Magia. Aunque las rebeliones de duendes se han dado antes en el universo de Harry Potter, Ranrock es un nuevo personaje original creado específicamente para el juego. Ranrock era un duende ambicioso motivado por el deseo de obtener un poder mágico que estaba oculto incluso de la comunidad mágica. Su odio por magos y brujas distorsionó su percepción del mundo y lo llevó a buscar su destrucción. La meta del juego es detener la rebelión de Ranrock. Pero a pesar de su odio, Ranrock terminó formando una alianza con un grupo de magos tenebrosos liderados por Victor Rookwood, uno de los ancestros del mortífago e inefable Augustus Rookwood. Victor Rookwood, el otro antagonista, es un mago tenebroso conocido por su oscura y elegante ropa. Desde muy joven, Victor aprendió a manipular las reglas cuando fuera posible y romperlas cuando quisiera. A los 22 años, tomó el control de la organización criminal de su padre después de que él murió de manera sospechosa. Rápidamente, hizo creer el negocio y llegó a ser una de las pandillas más exitosas del área. Otros ladrones y demás buscaron unir fuerzas con Victor y su grupo, pero finalmente recuperó el control de estas alianzas y aumentó su poder para dedicarse a extorsionar. Victor se volvió el criminal más grande de Europa. Dirigió a su pandilla para aterrorizar a los residentes de Hogsmeade y lugares cercanos. Robaba a viajeros, traficaba con criaturas mágicas y extorsionaba a los negocios de Hogsmeade a cambio de protección. En el juego, Victor comanda a un grupo de magos tenebrosos y, a través de su unión con Ranrock, logra movilizar sus fuerzas para la rebelión. Lo único que no sabemos, por ahora, es por qué lo hace. ¿Por qué Rookwood ayudaría a Ranrock? El tiempo lo dirá. Profesores. Ahora, vamos a ver quién enseña, que como sabemos por el canon que ya tenemos, han impactado mucho en las vidas de los estudiantes. Sin los profesores, no es Hogwarts. Entonces, vamos a presentarles a unos nombres que quizá no hayan escuchado. Al menos, los que conocemos hasta ahora. Profesora Dinah Hecat fue una bruja que enseñó defensa contra las artes oscuras en Hogwarts a finales del siglo XIX. Conocida por ser estricta, pero también agradable. Se tomaba en serio su trabajo de enseñanza. Su forma de enseñar es considerada práctica y se dice que satisfacía a un deseo natural de actuar. En su aula, tenía el esqueleto de un ébrido negro colgado del techo, el cual consiguió durante el gran asalto a los furtivos de 1878, donde ella sola acabó con el más grande círculo dedicado a ello en el este de Gales. Antes de trabajar en Hogwarts, Hecat tuvo una exitosa carrera en el ministerio. Trabajó como inefable en el departamento de misterios. El profesor Eliazar Figg fue un mago que dio clase de teoría de la magia en el colegio Hogwarts durante el siglo XIX. Se sabe que era amable y sabio, y fue parte de Gryffindor durante su época como estudiante. Buscó una carrera en el ministerio de magia, pero dejó atrás ese plan para acompañar a su esposa Miriam en sus viajes y para investigar sobre la magia antigua. Eliazar finalmente aceptó ser profesor en Hogwarts donde se convirtió en alguien popular y enigmático. Durante 1890 y 1891, un nuevo estudiante con la inusual habilidad de detectar y usar magia antigua llamó la atención del profesor Figg, es decir, nosotros. Después de investigar el linaje antiguo del personaje, comienza a investigar rumores sobre Ranrock y la inminente rebelión de los duendes. Siguiente, el profesor Abraham Ronan. Es el profesor de encantamientos en Hogwarts a finales del siglo XIX. Una personalidad amistosa y un misterioso brillo en su mirada lo definen, y también dar peso a las amistades de los estudiantes y actividades extracurriculares al igual que a su propia materia. Como el profesor de encantamientos, al profesor Ronan le en el aula 2-E en el tercer piso y una oficina. Enseñaba de manera poco convencional, incorporando el juego en sus sesiones y creando una sección para que los estudiantes practicaran el encantamiento de invocación. En el ciclo escolar de 1890, donde comenzamos nosotros, el profesor es el profesor de encantamientos y nos da clases complementarias ya que empezamos en Hogwarts en el quinto año. Profesora Mirabel Garlick. Una bruja que daba clases de herbología en Hogwarts durante el siglo XIX. Era hija de muggles y tenía una personalidad amable y linda, con buena disposición. Se refería a sus estudiantes como rosas de cariño, y la respetaban mucho sus colegas y estudiantes. Mirabel fue enviada a Hufflepuff durante su ceremonia y su pasión por la herbología y encantadora personalidad la hacían una profesora popular, provocando que algunos estudiantes se preocuparan porque los dejaría para irse a otro invernadero. Profesora Modiwa Onai. Bruja africana que impartía la clase de adivinación en Hogwarts durante el siglo XIX. Era la madre de una estudiante de Gryffindor llamada Natsai Onai, que fue transferida a Hogwarts de Ouagadou después de que asignaron a la profesora Onai como la profesora de la materia. Ella era estricta y esperaba mucho de su hija y estudiantes. Era una gran presencia en cada lugar al que iba, y exigía respeto de todos con los que interactuaba. Previamente, la profesora Onai enseñó adivinación en Ouagadou, y era una talentosa vidente, pero su destino se sacudió cuando no vio venir la muerte de su propio esposo. Para escapar de sus recuerdos, aceptó la invitación de la profesora Weasley para enseñar en Hogwarts. Aesop Sharp era un mago que trabajaba como auror en el Ministerio de Magia, y luego como profesor de pociones en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Nació en una familia mágica y fue a Hogwarts él mismo. Fue enviado a Slytherin. Después de ser atacado y herido durante una misión como auror, se retiró y se convirtió en maestro de pociones en Hogwarts. Se le conoce por su actitud tosca, clases desafiantes, y por enorgullecerse de los estudiantes que eran excelentes en su clase. Para sorpresa de nadie, enseñó en Hogwarts durante el siglo escolar 90-91 y encuentra a un estudiante con habilidades inusuales. Es decir, nosotros. La profesora Satyavati Shah, profesora de astronomía en el Colegio Hogwarts de finales del siglo XIX. Criada en el mundo muggle, Shah desarrolló un interés por la ciencia que llevó a sus estudios en Hogwarts, donde ella fue parte de Ravenclaw. Después de graduarse, se convirtió en la profesora de astronomía y estaba muy dedicada a su materia. Frecuentemente parecía fría y demandante. No le interesaban otras disciplinas de Hogwarts. Las veía como boberías, en especial adivinación. Y ahora, nombres familiares. Cuthbert Beans El profesor Beans es el profesor de historia de la magia en Hogwarts. Enseñaba en el aula 4F del primer piso y lo hizo a pesar de haber muerto. Las lecciones de Beans son unas de las más aburridas en Hogwarts y no se esforzaba por aprender los nombres de sus estudiantes. Hermione era la señorita Grant y Harry Potter, Perkins. Beans se quedó dormido frente a la fogata en Hogwarts una noche y murió mientras dormía. La siguiente mañana dejó atrás su cuerpo y fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Se dice que lo más emocionante de su clase es cuando entraba a través del pizarrón. Dado que Beans ya es un fantasma en Harry Potter, tiene sentido que esté por aquí en Hogwarts Legacy, Nigellus Black. Phineas Nigellus Black, de la infame casa Black, nació en 1847 y se volvió uno de los miembros más influyentes de la familia que jamás haya vivido. Como la mayoría de los Black, Phineas fue a Hogwarts y fue enviado por supuesto a la casa Slytherin. Phineas era también gran seguidor de una tradición familiar, su odio por los muggles y sangre sucia. Más adelante, Phineas se convirtió en profesor y transmitió todo lo que había aprendido a la siguiente generación de magos y brujas. Sus talentos lo llevaron a Hogwarts, pero es difícil saber qué tan bueno era como profesor. Cuando se trata del estilo de Black, los libros simplemente señalan que odiaba su trabajo y que odiaba a los niños. Eso no impidió que tuviera éxito, ya que llegó al puesto de director. Phineas Nigellus Black quedó en la historia como uno de los directores menos queridos de Hogwarts en la historia, al menos según su tataranieto Sirius. ¿Y qué creen? Es el director en Hogwarts Legacy. Ahora que ya pasamos a los profesores y a los villanos, comencemos con un repaso de nuestros héroes. El más importante somos nosotros, un estudiante de quinto año que comienza en Hogwarts más tarde de lo normal. La historia gira alrededor de que nuestro personaje tiene un antiguo secreto que amenaza con poner de cabeza al mundo mágico. La razón es que nuestro personaje viene de un linaje antiguo, y nosotros somos uno de los pocos magos que pueden usar una antigua forma de magia oscura. Nuestro personaje descubrirá sobre su linaje en la primera parte del juego, y luego decidiremos si la queremos usar o rechazar en la segunda parte. ¿Qué elegiremos? Ningún héroe está completo sin sus acompañantes. Tendremos a uno de estos tres amigos. Sebastian Sallow, de Slytherin, cuya familia tiene un secreto problemático. De Gryffindor tenemos a Natsai Onai, cuya madre la trajo desde Ouagadou, al aceptar su puesto como la profesora de adivinación en Hogwarts. Y la acompañante de Hufflepuff es Poppy Sweeting, un personaje lindo que amaba a las criaturas mágicas y odiaba a los cazadores. Vale la pena decir que solo puedes tener a uno de estos compañeros a la vez, pero al pasar el tiempo con cada uno, tendrás la oportunidad de interactuar con sus propias historias, metas y aventuras. Y eso es todo por hoy. Seguro conforme el tiempo pase crecerá esta lista, pero esto es lo que tenemos por ahora. ¿Qué quieren después? No puedo esperar para hablar más de Hogwarts Legacy conforme pase el tiempo. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas. Gracias.